Bueno, estamos aquí con Brian, él es parte del equipo que se encarga del podcast en español. Entonces, Brian, ¿cuáles son tus planes para este podcast de este semestre? Pues la verdad que nosotros queremos que el podcast de español sea la voz en español de la comunidad de BYU. Y el podcast cubre las personas que tienen raíces en la cultura latina, o sea, las personas que tienen experiencia latina, así como también aquellos que han tenido, se han incorporado con parte de la cultura aprendiendo el idioma y así. Entonces, simplemente queremos hacer esa voz en español de BYU. Eso es increíble y me parece algo bastante interesante para tener esta oportunidad en BYU también, de que muchas de las personas que tienen la oportunidad de servir en países de habla hispana, tengan también esta oportunidad de conocer un poco más de la cultura. Y también los que están aprendiendo español pueden saber un poco más de qué es lo que sucede con los alumnos y con las personas que vivimos aquí en Utah, que venimos de culturas hispanas y estamos aquí experimentando, no es cierto, o sea, todas las formaciones de cambio de aprender a adoptar nuestra cultura. Y como el podcast es acerca de personas, de historias, de éxito, quiero preguntarte, ¿cómo crees que puedes ver el éxito en el podcast en español? Yo creo que el éxito se va a determinar a través de lograr que podamos establecernos como esa voz en español, que la gente pueda reconocer que hay un lugar para la comunidad hispanohablante en BYU, donde ellos pueden venir, participar, hablar, compartir sus historias y sus experiencias y la belleza de la cultura latina. Eso es lo más importante, entonces estamos aquí, esperamos que nos escuchen y estamos muy contentos de poder tenerlos a todos ustedes en el podcast. Manténganse al tanto para escuchar la perspectiva hispanohablante de nuestros invitados y las raíces e influencia que tienen en la cultura latina. Pueden encontrarnos en Spotify como Las Caras del Éxito. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!